La energía que da cualquier combustible fósil se calcula como la masa por el poder calorífico. Por ejemplo, en este te dan que el poder calorífico de la gasolina es 10.700 kilocalorías por kilogramo. Es decir, si quemas un kilogramo de gasolina te da 10.700 kilocalorías de energía. Y te dicen que quemas 14 kilogramos de gasolina. Entonces 14 por 10.700. Ya está. 14 kilos. Esto está en la misma unidad. A ver, hay que cambiarla. Déjame la calculadora. 149.800 kilocalorías. Voy a pasar la calculadora. Atención que son kilocalorías. O sea, que habrá que ponerle tres ceros más. ¿Por qué? Kilo es mil. Pero si lo quieres pasar a calorías. ¿Cómo? Si lo quieres pasar a calorías. Hay que multiplicarlo por mil. Vale. Kilocalorías son mil calorías. Y una caloría son 4,18 J. Pues esto es... Pero, o sea, la pregunta... Era la energía desprendida cuando se quemó en 14 kilogramos. Ajá. Y entonces no es 149.800 kilocalorías. Sí, pero no lo quiero pasar a Julio. ¿Por qué? ¿Por qué te lo va a pedir en el de sábado en Julio? No sé, pero si te lo pides... Tienes que saber hacerlo. Querían... 626 millones de Julio. Que es... O sea, que al final me queda... 149, el número de s largo, por 4,18. Ajá. Y ya se me pasa Julio. Así de fácil. Como una caloría son 4,18 J. Tienes que multiplicar por 4,18. ¿Me da esa cantidad de Julio? Sí. Te tienes que quedar con esto. Esto es un factor de conversión. Los factores de conversión sirven para pasar de una almira a otra. Una caloría son 4,18 J. Entonces, como yo quiero pasar de calorías a Julio. Y esto es equivalente a esto. Sería como multiplicar esto por 1. Esto es como poner 1. Entonces pongo los Julios arriba, porque quiero que me queden Julios. Y las calorías bajas. Dice que ese era... Pasa al revés, por ejemplo. 3 Julios a calorías, lo pondría al revés. Una caloría son 4,18 J. Me queda 3 por 1. Entre 3, entre 4, como decía, 8 es lo que me queda. Sería... 0,72 J. Digo calorías. ... Gracias por ver el video.